Adultos mayores de la comuna tuvieron gala deportiva. En un gimnasio municipal de la ciudad se llevó a cabo el evento, que muestra las actividades físicas que realizan los adultos mayores de los diversos clubes participantes. Una presentación efectuada junto a los monitores de yoga, baile entretenido, gimnasia y zumba. Estamos de que sea abierto a toda la comunidad. Aquí pueden participar jóvenes, niños, niñas, adultos mayores también que no están inscritos en nuestros clubes de adultos mayores. Así que un éxito y vamos a tener obviamente más adelante otros talleres así de demostración para que podamos participar todos en conjunto. Y el que quiere participar e inscribirse también en algún club, bienvenido sea. Así los adultos mayores vivieron una tarde recreativa en donde pudieron compartir e intercambiar experiencias. Se tuvo una alta convocatoria de 54 clubes de la comuna, donde se presentaron los talleres municipales, mostrando su trabajo participativo y en torno al deporte.